Este fin de semana enfrentaremos a San Luis de Quillota en el Estadio Lucio Fariña. Hace 30 años que no perdemos ante los Canarios y este sábado queremos mantener ese invicto y triunfar en una cancha que sabemos es difícil. Revisemos lo que comentó el técnico azul, Sebastián Pekachese, sobre el próximo rival. Nosotros estamos preparados para jugar en el sintético y donde sea, o donde nos toque. Así que yo siempre soy partidario de adaptarse a la realidad que nos toca. Más allá de opiniones y de dichos que pueden ser ciertos, insisto en adaptarnos a lo que tenemos que afrontar. Se viene la tercera fecha de la apertura contra San Luis y nuestro refuerzo, Lorenzo Reyes, se sumará al equipo. Ansiosos en aportar y mejorar los resultados, junto a Gonzalo Jara analizaron al rival. Va a ser un partido totalmente diferente al que pudimos jugar con San Luis en el partido amistoso que jugamos contra ellos. Hasta el minuto 45 que hicimos el gol el otro día contra ellos en el partido amistoso, el partido había sido muy apretado y habían tenido ocasiones de gol. No salieron a presionar bien arriba y obviamente el gol cambió la forma del partido y pudimos hacer más goles y hacer mucho más amplio en el marcador de goles, pero va a ser un partido totalmente diferente, con una cancha difícil también que no permite jugar y no va a permitir hacer el juego quizás, ni la tenencia de balón que hemos podido tener estas dos fechas. Con muchas ganas, la verdad que tengo muchas ganas de hacer un aporte en el equipo. Es mi primer partido a nivel ya del campeonato, en los partidos amistosos la verdad que me sentí muy bien y esa es la consigna, seguir por la misma línea porque creo que hicimos buenos partidos. El trabajo no cesa y los dirigidos por Sebastián Becachese entrenan intensamente en búsqueda de un triunfo que revitaliza el equipo en esta apertura 2016. Ya saben, este sábado viajamos a Quillota para enfrentar a San Luis a las 15.30 horas. Los esperamos. ¡Vamos la U!